Los mendocinos y de la zona decidieron ir a Chile este jueves para compartir el fin de semana largo y pasear en otro lugar. Y claro, muchos dijeron, vamos el jueves que hay menos gente, vayamos rápido. Y mirá lo que pasó. Ocho horas de demora en el túnel internacional Cristo Redentor. Una situación para algunos desesperante, no lo podían creer. Se reportaron grandes filas y demoras de hasta ocho horas en todo el cruce a Chile. Inclusive hubo momentos en los que hubo que cortar el túnel internacional Cristo Redentor para reorganizar el tránsito. Se calcula que el número de personas que crucen la frontera hasta el final del día de hoy puede superar los 9.000. Con lo cual, claro, se saturó el túnel internacional Cristo Redentor. Y esta vez no por factor meteorológico, sino por demanda, por cantidad de vehículos. No solo las rutas a la costa atlántica bonaerense sufren embotellamientos y situaciones realmente complicadas en los fines de semana largo, sino que en este caso el cruce a Chile. Las imágenes son realmente impactantes. Kilómetros y kilómetros de cola. En las cuevas hubo que interrumpir justamente el tránsito para reorganizarlo entre camiones y vehículos. Porque, claro, en un momento se llegó al miércoles a 7.095 vehículos. Esto hizo que colapsaran todos los pasos, los peajes. Algunos detalles de esta gran fila, por ejemplo, les puedo contar que la demora fue de ocho horas. El colapso fue del lado chileno. Se cortó en las cuevas para evitar que quedaran los vehículos dentro del túnel internacional. Colas de ocho kilómetros hasta el sector de la yesera Pampa de las Leñas, Orcones. Paciencia. Paciencia.